¡Suscríbete al canal! Y aunque en estos primeros 10 minutos de partido se mantenía el marcador igualado, Kirchay se saca esta magnífica asistencia para asistir a Juanjo Triguero en este 2 más 1. Y ahora vamos con una de las jugadas más anecdóticas del partido. Tomás Atonarski roba el balón, se va solo hacia el aro y cuando intenta machacar, ¡falla! ¡El checo falló este mate cantado! Pero Sabanovic seguía lo suyo y martillaba la defensa gallega desde la línea de 3. El Cajasol apretó los dientes en defensa y Kirchay con este contraataque anotaba 2 de sus 17 puntos antes del descanso. 47-37 para los de plaza. Pese a los 10 de diferencia, Shakobio salió dormido y Sabanovic se encargaba de machacar el aro de los de Curro Segura. 17 puntos para el serbio y en pleno festival cajista, ¡aliup de Tyronellis para Juanjo Triguero que se cuelga! Más 18 para el Cajasol. Pero entonces apareció la figura, el Tuki Bulfoni fue el auténtico revulsivo del Shakobio Blusens. Y con 7 puntos en este cuarto y este espectacular triple colocaba a los suyos a 6 puntos del Cajasol. Pero Tyronellis con este triple rompía el sueño del Shakobio Blusens y sentenciaba el partido. Al final, victoria para el Cajasol que se afianza en puestos de Copa del Rey.